Es bueno ya Ya me pusieron en mi Estrógeno por aquí Me gasté No sé por qué Yo digo bueno No me puedo quejar El taxi me recopía las nueve Y visitar a las A las diez A las diez quince Y justo salía a las diez quince Iba a llamar pero Si no vengan a las nueve y media Mejor vengan a las nueve y media Para ver si calienta mas esta chinga A ver si me gusta Muy bien Todo el camino para acá Todo el camino para acá Se se hace bellas digo Una rayadera Todo esto dicen que es aluminio Bueno le llaman a alumina Siempre que no pasa algo Digo para proteger Bueno dos leyes Pero para proteger el 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 cielo El espacio aérico Esta buenísimo Te digo ahora Pues no estamos a tener Fuera si que la guardia nacional Al tiro Pero Porque Que la digo es la única manera Allá en Venezuela Todos los días se están derribando Y allá si que es verdad Allá si que es verdad No como aquí Que dice que globos de De soya Globos de soya La verdad Que frio Que frio Que frio Hay saque mis botas favoritas Ya están todas arruinadas No se si tengan remedio Un buen zapatero Tengo como quince años No voy a abrocharme Porque Se deja venir un aire Supuestamente está a cincuenta Cincuenta y algo Y se siente como cuarenta y nueve Y que va a llegar a sesenta y tres A las tres de la tarde Ay mi hijo que sueño No puedo dormir anoche Ni la emoción Esta semana Te digo Fíjate Ahorita estoy pensando Como dijeron Verá de los planetas No la gente no cree La gente no cree Pamplines La gente cree que Pues No se Hay cosas maravillosas Como Júpiter Esta en Aries Pero se va a borrar Hasta el veigo Esta de fuerte el aire Tienes que agarrarte hasta los pelos Lo que te lleva Si dijeron Si dijeron que no esta asi Es un toso El toso Pero mira cuando tienes este Abrigo Que vas con tu abrigo Que vas con tu abrigo De grasa Para todos Me dio Nada mas de verla con este chaletito Y abierto Se que no trae nada Sigo con el pecho apretado Estoy Muy cansada Estoy Muy cansada No lo se No se que sera Ya supuestamente Ya esta mejor De la cirugia Porque la cirugia Obviamente Pues el cuerpo Se dedica a A sanar Las narices Tampadas Ay no Ay no Como que es como Yo no se que pero Se ve como que no se encierra Pero yo no se Porque se ve como que no se encierra Ese chaleco negro Como que no les queda Entonces algo Pero tambien Así era Algun dia Se vea muy Vale madre esta De verdad no Tu que quieres Vete paia Una moscota Pero moscota Pues si yo no habia visto Tanta mosca Como Yo en el invierno he visto como 10 Imaginate como se ve bien Y eso que el fin de semana No es del otro Estuvo pero Un insulto Era Una groseria Un pedazo Llegamos En fin de semana Un pedazo Que sinto porque para eso se son bien buenos para eso se son bien buenos que semana que semana yo quejándome que no pasa nada mi vida monótona y aburrida como no tengo carro adonde voy mucha gente si se escapa de Nueva York mucha gente si con todos los fines de semana feriados y eso ayuda mucho si nada más ir a long aire engañas a la mente y ya tenemos vacaciones y parece mentira pero no si un viaje creo que la mente como cauta que ve todo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y luego yo siendo arias no pues que chingado que es esto pero así es en todos lados donde quiera que yo vaya donde quiera si yo me llegara a mover ahora si creo que si va a pasar otra cosa mi señor padre se acuerda a mi y ahora este me puso su testamento o sea digo no bueno ya ahora nada bueno si si hay cosas que si son una gran cosa pero con la inflación y con todo sube 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 digo no sé si hay más que la preocupación que tengo es de que no quiero yo bregar con mi familia mmm si no tengo que bregar con mi familia digo para que si no lo he hecho durante más de 30 años digo ahora para que verdad digo quédense ahí con con mi parte no sean tontas oye inviertas claro porque ya que yo me muera pues ese apartamentito o jacalito no me quede porque no alcanza para nada o sea o sea digo a ver si me alcanzaría pues para una una renta semidecente en algún lugar como Oaxaca o un pueblito como flaxiaco como pues hay que pagar renta y la renta no es para siempre pero se muere alguien como hay en la yoga no un estudio un estudio como se dice de primera dos estudios uno en Brooklyn uno en Manhattan en la calle 23 uno en Manhattan de lo mejor se murió el señor Ayanga el señor Ayanga el señor Ayanga noventa y seis años que yo diré no sé qué pasó cerraron Brooklyn cerraron los 23 se tuvieron que rejuntar con otro instituto de yoga y 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 eso no tiene nada que ver al contrario eso es bueno porque se ahorran recursos no me comparte todo el agua y todo eso a ver si puedo sentarle de de ladito por carrera como la banca esta tiene holand y 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 que contestan, pues, porque, pues, ya les, bueno, así como partido de hútbol, ¿no? Ay, no quiero estornudar otra vez. Me dieron una estornadadera. Este. Y, pues, a ver, que contestan, porque, pues, para ellos, te digo, pues, yo pienso que sería fantástico, ¿no? Porque, pues, o sea, tener ahí el colchoncito, lo que sea, digo, de verdad, es, para sus hijos, ¿verdad? Para sus nietos, ¿verdad? Que, que, que también, digo, también que no estén tan al raíz. De verdad, porque, es como dice el dicho, ¿no? Este, hijo de millonario, caballero, nieto de millonario, limosnero. Mi abuelito, era muy bueno para hacer dinero, muy trabajador, ¿eh? Te digo, él era muy, este, diciendo, pues, ver, haciendo negro. Te digo, que no es, no es cualquier cosa. Te digo, pero él, como sabía mucho del campo, se le daban las cosechas, y, pues, buenos para los tratados, pues, también, o sea, digo, yo no, estaba viendo, te digo, como no pude dormir, te digo, le dije, bueno, ya, levanta, me fue la computadora, le dije, vamos a ver, a ver cómo están los apartamentos, o sea, hay, millones, no manches, y la del infonaví, creo que tienes que, no sé qué, no sé qué pedo es el infonaví, la verdad. A lo mejor voy a buscar, ahora que llegue en la noche, voy a decir, ¿qué es el infonaví? Porque, no sé, no sé, te digo, este, pero, pues, a través de mi hermana, ya, las dos, bueno, una es doctora, trabaja, o, te digo, lo que sea, digo, que ellos, o sea, ellos se lo pueden comprar, o sea, te digo, porque, pues, ya está muy, está muy bien, porque, pues, imagínate, ya no me van a tener que volver a ver, no me van a tener que bregar conmigo, o sea, digo, según yo, ¿no? Según yo, no me van a, no van a tener que, soy hijo. Eso está muy, muy tentador eso, ¿no? Y, pues, y tengo que yo, porque, pues, aquí, digo, el apartamento que compré en el 94. Porque ya se lo va a quedar el gobierno. Si me voy, se lo queda. Es por eso que te digo, no, no puedo, yo tampoco no. Por eso dicen que el coraje, pues, y el resentimiento, así de, las cosas materiales, pues, o sea, no es bueno, porque te cargó, y todo, pero, pues, hay que dejarlo ir, ya. Hay que dejarlo ir, o sea, digo, yo según yo ya, yo ya estaba, yo dije, no, ya, tengo este apartamento, lo que sea, digo, yo ya, pero fíjate, mi papá se acordó, que no lo esperaba, porque, o sea, ya teníamos mucho que no hablábamos, mucho, te digo, no, ya me retiré, porque ya dije, no, 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 no soy machista, yo soy una pésima, pésima víctima, pésima víctima, yo digo, yo no soy de las que sufren silencio, de las que, bla, 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 no, vámonos, esto, y esto, y esto, y el otro, y me voy, me voy, me voy, me voy, yo planeé, desde, desde que tenía, yo pienso, no me acuerdo exactamente, 18, 19 años, no sé, yo me acuerdo de, de, de que, como se dice, yo, ya soñaba con, con irme, ¿no?, de mi casa, y, pues, sí, obviamente, pues, vení a los estados unidos, porque, pues, no había otra cosa que, no te sabías otra, ¿no?, y, pues, digo, para mí, digo, pues, no ir a otro estado, porque, pues, ya sé que todos me van a joder, si quieren, si se les pone, te digo, van a, te digo, te digo, sí, este, he escuchado varios casos, la verdad, que la familia no las deja en paz, y que, te digo, un caso muy extremo, creo que una filipina, algo así, que, que los papás, no sé que, como les decían que la encontrar, empezaban, es decir, ya ni me acuerdo, escuché, ese caso hace mucho, será cierto, o sea, que no, sobre todo, para el tela, para el tela, mira, cruz, cruz, un carro de goceros, que, si se les va a mostrar algo, te digo, no, me pare, de la nada, nada, ni siquiera, tú sabes, ni que, ni que vayan a osmear, a ver, a ver, como, como vive, como se ve, en persona, nada, 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 viajan mucho es lo que les encanta, ir a jambarse, en el sirloin, hay unas carnes asadas, te digo, toda esa porquería, te digo, y viajar, viajan, yo soy la única pendeja, bueno, no quería andar con ellos, no quería andar con ellos, mi papá pues desgraciadamente alcohólico, y pues, pues no, nada que ver, nada que ver, o sea, las pocas veces que salgo con ellos se lo imaginan, una vez me acuerdo en Guanajuato, otra vez en la Ciudad de México, hasta eso agarraba buen hotel, porque pues eso es todo lo que veías, el hotel, el hotel, el hotel, no, de Guanajuato, o sea, haz de cuenta que pues o sea, era, como se dice, la Alameda, algo así, y pues para una, imagínate, yo tenía 10 años, de verdad, se me decía muy bonito esto, ir a la Alameda, y envían chachar, así, más chachar, así, decía, mira lo que encontré, mira lo que encontré, mi papá, decía, mira, ahí va otra vez, este es otro, pero fíjate que rápido se desaparecen, se desaparecen por el momento, y luego vuelven a aparecer, mil veces, malditos, por eso, me han ver tal la madre, ay, que morreguismo, el morreguismo nos está matando, todos esos pinches chiquillos, asmáticos, con ataques de pánico, inservibles, parecen, parecen, como se dice, moluscos, te digo, porque, o sea, están todos así, así, mira, como almohada, así, o sea, es así, te digo, eso he estado fijándome de hace mucho, que ya los hombres parecen mujeres, que están tan gordos, 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 bueno, pasando a la otra notición, que me agarró de sorpresa, ayer en la, en la tarde, ya tarde, que, que, como se dice, o sea, abrí, abrí una aplicación, ¿no?, de Sodoma y Gomorra, así, así, haz de cuenta, ¿no?, o sea, pues, y por ahí, ahí la llevan, ahí la llevan, es puro marisco, así, digo, de que, wow, de lo peor, de lo peor, ¿no?, y este, y eso de que, que por el 14 de febrero, que te mandaban, que con dos dólares, te dan un mes, un mes gratis, pero que si te pasas del mes, te la dejan caer, y te van a sacar de tu tarjeta 20 dólares al mes, imagínate, yo sabes que esto es, no, a mí no me va a olvidar, yo, es más, yo pienso que ya del 10 de marzo, yo cancelo esta, esta vaina, no, no, no me interesa, no me interesa, o sea, pero, ¿qué me sale?, muchacho, muy joven, muy joven, ¿no?, y a mí me acuerdo, yo me puse tan nerviosa, y dije, ay, ¿qué es esto?, digo, no sé, ¿qué hago?, no sé, me dijo, yo quiero uno de los gatos, me dice, porque yo me puse ahí, o sea, digo, pues, para, a lo que te truje, chenchan, no me interesan los maricones, ni mucho menos, llávense como se llaman, transgéneros, queer, blablabla, te digo, no, no es, no es mi escena, no es mi, no es mi, te digo, nada que ver, nada que ver, para mí, ya digo, ¿cómo que ver ahí?, la verdad es, pero si es como, haz de cuenta como un pasatiempo, bueno, de que, ay, a ver si, a ver si, de veras, imagínate, ponen ahí unos que, 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 que ellos, o sea, que son curiosos, y cuando, si, este, soy curioso, o sea, que no voy a enseñar la cara, que por qué, blablabla, pero, pues, imagínate, ya están pidiendo, no vas a estar curioso, y digo, va a estar pidiendo, o sea, digo, ay, no, yo no sé, la verdad, y yo pensé que estaba en el edificio, porque ya lo había visto, ahí, digo, que sale ahí, antes de que, que me dieran la membresía, porque ahora con la membresía, tú puedes escoger, ¿verdad?, sí, ¿verdad?, obviamente, que sean activos, ¿verdad?, ya le, ya le puse dedicado, o sea, hay muy pocos, ¿verdad?, y de ahí tienes que sacar que son activos, pero, pues, o sea, de ahí el 90%, que les fascina mamar verga, yo digo, ¿cómo estás? Eres activo, pero te encanta mamar verga, ¿cómo funciona eso?, ¿cómo funciona eso?, están mirando mucho fuerte, te digo, este, este, ¿cómo se dice?, te quedas subido, wow, es una de las cosas que tú, hay tantas cosas que no concuerdan, pero nos dejamos embaucar por lo que dice, no te dicen, es científico, ¿no?, como eso de que hay un billón de géneros, de que, de que hay gente que no tiene género, según esto, de que, sin ninguna prueba, sin ninguna prueba, ¿no?, te dicen, no, es que, los maricones así nas, así nas, y no hablas así, chuchis, o sea, nada tiene que ver que le metieron la mano en la cuna, que los destruyeron psicológicamente, que nos hablen, ¿verdad?, así como esa Ana Bárbara, ¿no?, que ahora ya están de que me asusta, pero me gusta, y que, ¿qué voy a hacer?, y pues te digo, están así, bla, 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 y luego, pues, vienen de hogares, es que hogares, que no son hogares, te digo, ellos están ansiosos, ¿verdad?, es como las maras, como las pandillas, te digo, que, pues, o sea, ellos quieren pertenecer a algo, quieren ser parte de algo, lo que sea, de verdad, digo, porque, somos así los seres humanos, o sea, queremos, o sea, te digo, yo a veces me pregunto, ¿de qué estoy yo hecha?, porque he conocido tantos casos de gente que hace cada barbaridad, por no querer estar sola, por no querer estar solo, ¿cómo es eso?, ¿cómo, verdad?, como meterse a una pandilla, como, te digo, este, no, 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 o sea, cosas, o sea, te digo, este, hasta la prostitución, ¿verdad?, porque, pues, se supone que es una comunidad, también, las pirujas también, y que, y que, bla, 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 y ahí se defienden, te digo, imagínate, hasta en el Perú, pero ahora, con, después de que dieron el golpe de Estado, ¿verdad?, que secuestraron al presidente Pedro Castillo, ahí, este, te digo, hay cosas, o sea, horrendas, ¿verdad?, masacres, ¿verdad?, exterminios, que están haciendo, que, que, gracias a Dios, pues, o sea, ahorita van en 70, ahorita van en 70, llevan, llevan 70 hermanos peruanos, ¿verdad?, este, masacrados en las calles, ¿verdad?, con su propio dinero, ¿verdad?, porque, a todos, pues, se les pagan con el erario público, ¿no?, imagínate, pagar impuestos, para que, ¿verdad?, mira, no, no, ahorita, lo que estoy aquí, ya ha pasado como tres, te digo, es una cosa, que te digo, espeluznante, pero todo el mundo, va viendo el celular, te digo, o sea, no, yo volteo para arriba, te digo, que nos están echando, ahora que, a ver, te digo, yo por eso te digo, como dice la canción, ¿no?, me tengo que ir, o sea, yo digo, si me van a fumigar, digo, pues, tan siquiera que no sea tan frío, ahorita te digo, este, no, y ayer estuvo horrible, ¿no?, porque, cuando estaba el solecito, pues, si se sentía calientito, era, pero en la sombra, para mí, se sentían como 25 grados, me congelaba, y salías del solecito, y era así, digo, así, una cosa de locos, digo, o sea, como que, vas ahí en la sombra, y, aquí no, ahorita no se siente el sol, yo estoy aquí en el sol, esperando, a ver si, a ver si, a ver si, te digo, pero como que, dice que a las 4, a las 4 llega, a, a 63, no voy a esperar, caminar, voy a ir a la tienda, a comprar una veladora, ya quedando aquí, no, primero creo que voy a ir a Aldis, a comprar una ensalada, y unos aguacates, también necesito aguacates, ok, I am Trader Joe's, los dan a 4 dólares, y aquí te los dan, a 1.99, a veces, no sé por qué tan barato, el aguacate, son chiquitos pues, son 6, con 6 aguacatitos chiquitos, y está muy bien, y esa yo me enjambo, me enjambo, y este, y no saber que vegetales con, porque no he comido vegetales, pues están carísimos, de hecho cuando fui a Trader Joe's, te digo, estaba una, una gorda, y una asquerosa, puerca marrana, precisamente una hermana afroamericana, y gritándonos, como si fuéramos, gente, un pinche igualada, y la puta madre, y le digo, y estaba así, así, porque te digo, hay muchísimo supermercado ahí, pues imagínate, es el afro west side, es de lo más caro ahí, te digo, pero pues, yo pienso que es el único, que está más o menos, ¿verdad? como dicen, asequible, ¿no? así, estaba la cola que daba zig zag, como zig zag, y te digo, ya, nada, ahí no es la, ahí no es la, ahí no es la cola, ahí no es la cola, la cola va hasta allá, váyase para allá, así, como que se estuvieran robando, como que se fueran a secuestrar a una criatura, ah, no, eso no gritan así, o sea, así te quiero ver, cuando te están metiendo mano a tus criaturas, que los dejas ahí en la casa, te digo, a merced de Beto a saber de quién, ¿no? como la película esa, Precious, ¿no? te digo, esa película Precious, digo, yo la vi, digo, ay, no, Dios mío, yo dije que acabo de ver, que acabo de ver un coraje, y ya ahora, pues me voy dando cuenta, que ni siquiera, ni siquiera empieza a contar la verdad, digo, eso es parte de todas las puercadas que hace, ¿no? porque, yo digo, ah, no, no, feminismo primero, antes que nada, te digo, el noviazgo no, no, noviazgo no, ¿por qué? porque pues me puedo divorciar, en, en, menos de seis meses, ya estoy divorciada, ya, sin necesidad de dar la cara, hay muchísimas organizaciones, que te dicen, pobrecita, bla, 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 y aunque, él, verán, verán, también está asqueado, y no te quiera volver a ver, de todos modos te dan el divorcio, o sea, ya no hay problema, ya no hay nada, dígate, hasta la misma, doctora Blanca Montoya, que ella es feminista, que ella lo reconoce, dice, ese ha sido la cabosa, verán, Iván, este, aunque tenga pitote, y ya vámonos, y luego, ay, él me mintió, él me engañó, mentira, si tú lo viste, que hasta vendía crack, que venden, o sea, digo, y ahora que me engañó, lo que pasa, que así está el sistema, luego, luego vas a ir con el chipayate, y te dan apartamento, te dan estampillas, te dan todo, el chip están incentivando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que todas esas criaturas, van a crecer, deformes, psicológicamente, ay, no se me da un coraje, y fíjate, que eso que yo, no lo quería creer, no lo quería creer, te digo, ya he hablado de ese ya, te digo, le dije hasta a don Martín Horta, le dije, ay, oiga, está la estación bien fea, le digo, o sea, y este, bueno, no me voy a meter en detalles, y le platiqué, le dije, o sea, si está la cosa, te digo, y este, y pues ya lo vi, o sea, lo vi yo con mis propios ojos, ¿verdad? Estas zánganas, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Que, que Cardi B y Megan Stallion, que eran lo mejor, ¿verdad? Para las niñas, que eran ejemplo a seguir a las niñas, imagínate, una congresista de 83 años, bueno, tiene 84, yo creo, imagínate, Maxine Waters, que lleva en el Senado desde 1964, algo así, imagínate, tiene su distrito en California, hecho un muladar, un muladar, y la siguen religiendo, la siguen, te digo, toda esa mafia de Kamala Harris, toda esa, ay Dios mío, no puede ser, no puede ser, digo, que, que te digo, que esas criaturas, no nadie le importa, ¿por qué? te digo, porque nadie le pregunta, ay, ¿dónde están tus criaturas? ¿Quién las está cuidando en la casa? Porque tú andas ahí, trabaja y trabaja todo el día, y te quedas, si te necesitan, sí, tiempo extra, y no sé qué, ¿por qué? Porque no quieren estar en su casa, porque ya les han dicho, las amigas, y todo el feminismo, que es degradación, hacer el trabajo de casa, estar con los chiquillos, que eso es, o sea, y, y ya las he oído, ay, no, 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 y qué es, que no, ya no, ya no aguanto estar en la casa, y que bla, 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 y te digo, entonces, este, te digo, este, y ellos se conocen, se conocen, o sea, la, esa, 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 que casi se paga, verá, así es como le pagamos a nuestra madre, a nuestros padres, verá, se lo pagamos con, nuestras criaturas, verá, dándoles el 100% también, prioritizando, allá en África, te digo, tienen, tienen todavía, fíjate, bueno, ya no tanto, pero todavía, ahí, te digo, que es el sistema, pues, perfecto, ¿no? El primer año, verá, el bebé no se separa para nada de la mamá, para empezar, es como en, como en todo, en todo, el, bueno, en el, ya no todavía, te digo, andan, andan con el bebé, aquí, o en la espalda, siempre está con el primer año, amamantando lo mínimo un año, con un sistema inmunológico súper fuerte, no más que, pues, ya después, empiezan a comer pura porquería, y adiós, sistema inmunológico, ahora, este, y luego ya dicen que fue el SIDA, no, pues, o sea, una cosa es Juan Domínguez, y otra cosa es, no me chingues, y si me, me, me pongo tan mal, o sea, escuchando eso, porque digo, digo, hablando eso, porque digo, y este, fíjate, de hecho, me mandaron ese video, exactamente en febrero, hace tres años, yo no lo podía creer, o sea, digo, yo no podía creer que dijeran que, 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 ay, no, que nosotros tenemos que ser quien somos, no podemos cambiar por nadie, y no te digo, imagínate, era un tributo, de hora y media, para la revista Harper's Bazaar, no era para, tú sabes, tú sabes, y era una senadora, congresista, perdón, una congresista, que ella es, hace cuenta, como el santo grial, de la política afroamericana, te digo, ¿por qué no? ¿por qué no están pidiendo su renuncia? ¿por qué no están? digo, nada, no le pasa nada, no, como ya en México, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, digo, ay, ay, no lo pueda creer, no lo pueda creer, o sea, digo, y luego mi amigo después me mandó, me acaba de mandar, hace los 15 meses, me mandó otro, con Hillary Clinton, igual, era, era una entrevista con Chelsea, la hija, cara de yegua, y este, y, y la mamá, Hillary Clinton, y una afroamericana, y que, ay no, que ustedes, que de veras, lo mismo, ustedes, que de veras, si están, ay, yo no, ni lo terminé, o sea, no lo puedo ver, o sea, no lo puedo ver, te digo, y si, no, 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 las dos, si, la comunidad afroamericana, ustedes son mucho más liberados, y de veras, que de veras van a la vanguardia, y que, a la vanguardia de que, a Salta, me acuerdo, se me están revolviendo las tripas, en familia también igual, o sea, no todos, pero, o sea, como la mitad, pero, pues, pura madre soltera, no, tenía una tía, imagínate, que ella nunca terminó de ser madre, tenía a veces, este, todo así, la pared, este, cuna a cuna, y dos corrales en medio, de la sala, pero bueno, no se hizo tan siquiera, no, lo más malo, es que a veces, mi tía se quedaba dormida, ahí en el sillón, pues ve, estaba muy gordita, y digo, ay, no, 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 la fecha, no, 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 te recuerden, entonces como que se murió, se murió, y desde cuándo, imagínate, es así, así como la señora así gordita, así gordita, gordita, ahí sí, muy sabrosa, gorda, sabrosa, no sé de qué habrá muerto la verdad, la saludable no murió, como en porquería digo, se estresan mucho, es el problema con el estrés, que empiezas a agarrar el vicio del cigarro, desagarrar el vicio de la tragadera, o el sexo, no, 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 o sea, eso sea, porque la mujer no está hecha para ese tipo de estrés, no quería hablar de eso, ya, voy a cambiar el tema, es un tema que a nadie le interesa, era como Don Martín, y me contestó, a las de no sé qué cosas, le digo, vamos a hacer un video, esa cosa, digo, hay que decirle, eso no está bien, o sea, eso es un círculo vicioso, es una cadena perpetua, de dolor, de trauma, de, te digo, y este, porque así, en una hora te desgracian la vida para toda la vida, porque tardas décadas en saber, oye, qué me pasó, qué me hicieron, o sea, digo, en preguntarte, porque tú vas, o sea, digo, es la única realidad que conoces, o sea, digo, y eres como tú eres, pero no sabes por qué, como tú eres, por qué tú eres así, no lo sabes, entonces digo, y mamá, que bárbara, hermano, para irse todo el día a la farmacia, no regresaba a veces hasta las once de la noche, tú sabes, haciendo cortes, sobre todo eso, nosotras ahí en la casa, tú sabes, ay, qué, qué sangre me dio, no, 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 pero eso es, está bien, no, bien, está bien, está normal, te digo, ay, cómo es, con mi hermanita, la menor, ella, ella, pues, es maestra de pilates, o sea, son, no requiere, de nada, tanto, ya, ahorita, ya, 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 gracias, ya, nomás tuvo dos, y ahorita ya tienen veintitantos, ya, tan siquiera, pero ellos, ellos, sí, muy buena madre, un virgo, me acuerdo que una vez que dije, ¿no?, que, que dejaban ahí todo su uniforme listo, todo para el siguiente día, imagínate, o sea, para mí, sí, es una cosa, porque, pues, yo digo, que vas a la escuela, como, como sea, yo no sé, la verdad, no me, no me acuerdo, pero, pues, ellos, o sea, sí, tuvieron consistencia, sí, disciplina, yo digo, los zapatos ya los dejaban boleaditos, ahí me enseñaron, nada, una cosa que te digo, se, 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 yo para mí, digo, ahorita todo, todo me, todo me ofusca, ¿no?, porque no me imagino que, eso es lo que estoy teniendo también, eso es lo que tengo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo de lo desconocido, pero, digo, que, pues, tengo miedo de quedarme, tengo miedo de irme, te digo, me quedo aquí, digo, pasa algo, lo único que tienen que decir es que fue Putin, culpa de la federación, para, porque, porque, pues, son tan psicopatas, va a decir, que porque no nos da gas, que porque no nos den de gas, imagínate, pues, si tenemos un bloqueo económico, a decir, ah, se acabó el gas, no, se acabó el gas, te digo, ah, imagínate, y dejan una bomba como la de hace dos semanas, que llegó a menos 110 grados Fahrenheit, menos 110 grados Fahrenheit, pues, ¿qué haces con eso?, si yo con, con 30 grados ya estoy así, imagínate, eso te quedas así, como es el exofacto, te quedas como estatua, en eso no hay ropa, no hay abrigos, no hay nada, ¿verdad?, tienes una buena calefacción, todo, todo eso, y allá están acostumbrados, pues, en New Hampshire, con eso tan raro, porque nada más duró como 24 horas, menos de 24 horas, unos 110 días empezó a bajar, ya, pues, el fin de semana, o sea, el viernes yo no estaba, o sea, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, o sea, a veces, que es invierno y todo, pero, pero no sé, no sé qué pasó, digo, por eso, yo, bueno, yo estaba, que quería ir a yoga, quería ir a yoga, quería ir a yoga, y, pues, para yoga, salí del tren, fue a la clase de yoga, salí de la clase de yoga, vámonos, no te antoja hacer nada, ahorita todos los músculos que me duelen, no sé, no sé, no será por la yoga, no será por, no sé, el invierno, pero yo, este, supuestamente iba a hablar de, de la extraordinaria semana milagrosa, ¿no?, ay, ahorita me acaban de, de decir que quieren a la gatita, pero ya después ya no contestaron, ya ves que esas aplicaciones, ahí no contestan, ahora a lo mejor, pero lo que no me gusta es que no tiene foto, no tiene foto, digo, no sé quién es, digo, habla, le digo, ah, ni le, ni he contado eso, ¿verdad?, pues, así que me dice, quiero uno de los gatos, me, me mando un mensaje, ahí en esa aplicación, de Sodoma y Gomorra, ¿no?, y, este, y, y, y yo, pues, ¿será, no será?, y ahí ando yo vuelta loca, uy, y las fotos, y las fotos, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? y mándale, ¿no?, y no, este, ¿cómo se dice? dice, dice, y, 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 este, ¿cómo se dice? entonces, este, y yo, ay, las fotos, las fotos, las fotos, sí, eh, tiene cuatro años, y, y, habla, ya está, castrado, ya, y, ay, no se, me llevo a él, no, tengo, tengo, tengo un gatito, quiero que, que se, acostumbren, ellos dos, en verdad, digo, inmediatamente, en la casa, vámonos, se lo llena, bah, así yo, ok, otro, otro, o sea, digo, ¿cuánto rato llevo aquí? ya visto, como 30, guau, Y ya le estaban bajando un poquito Supuestamente Duramos meses Que te digo Ni se veía el sol para nada Y este ¿Dónde estaba yo? ¿Se lo llevo? Se lo llevo Me escribió Se están llevando bien Ya ahora yo tengo miedo No lo hayan matado Que se lo haya tragado Supuestamente me va a informar Pero igual también no puedo ir a andar Tampoco Encima de él Ando yo ahí Le expliqué lo de Costco Le digo la comida muy buena Le digo para que no gastes dinero Ahí tú compras la tierra para gatos Imagínate Como el 60-70% más barato 40 libras por 12 dólares Como tiene dos Y lo que está chiquito Y lo que está chiquito Va a estar bien pesado La verdad Digo si él Pero es Pisces Él es Pisces O sea Digo parece ser Está bien jovencito Se ve como Yo no me acuerdo La verdad que Me puse No sé Digo en la edad que yo digo Todo me da ataque de pánico No pude dormir Digo Tuve que tomar un baño de tina Con sales minerales Yo digo ahí Estuve para medio calmarme Dormí 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 buen rato Pero Desperté Que eras a la una de la mañana Una y media Ya no pude volver a dormir me volví a dormir hasta las 6 de la mañana y puse el despertador y dije porque me van a venir a recoger a las 9 de la mañana pero que salís ahí así histérica esto es una histérica entonces digo ay me saca un susto la alarma porque yo estaba como me quedé viendo videos de Oaxaca y un video muy bueno que te dan recogido por Oaxaca y también están hablando de historias como yo no sabía que que Porfirio Díaz era como como Obama no será cierto que el papá era español y que la mamá era indígena y yo me acuerdo digo que se veían ver a veces se sacaban ya ves que hacía que dizque Krause la biografía que teníamos en la casa y se veía yo le pregunté a mi papá digo por qué se ve así y ahora ya de viejo pero posible era así mi papá dijo pues no sé mi papá dijo pero muy distinguido él era muy distinguido como que se blanqueó o las fotos las blanqueaban yo no sé qué pedo porque pues como se me dice como se me dice como que aludió ¿no? y este y pues empecé a soñar que de Maximiliano y Carlota y que no sé qué y que y este no sé que iban a estaban hablando que la historia de que esto que lo otro y que me dije ¿puedo grabar? y dije sí este que fui por el teléfono algo así me fui corriendo por el teléfono te va a hablar y se va a correr y va a hablar y ya desperté ahí oiga como y se va a acabar o sea la presentación y que yo quería que que sabe yo no sé que supuestamente que ya es como como hay tanta mentira digo pues camina la mente ya como que desconfía de todo yo no sé o sea bueno me quedé conservadores conservadores porfirio Maximiliano toda esa bola de esa lacra que es ay no es que porfirio ya fue bueno ya fue bueno sí pues sí para algunos pero para para el 80% más de la población sobre todo población indígena su propia su propia gente o sea era como ponen ahí en los videos eso es ahí de Jalisco de las haciendas que maravillosa le digo entonces es un campo de concentración imagínate una ahí en Guadalajara que el único palacio de Guadalajara que ahí trabajaban mil trescientas y tantas personas en ese palacio y cuánto les pagaban una miseria porque te enseñan también esta era la tienda de raya te digo ay te digo explicaba para la gente que no es de México te digo ay ibas y te daban un kilo de frijol un kilo de blablabla por matarte todo el día ahí para que los patroncitos vivieran te digo por eso yo digo cuando dice mucha gente que yo creo si claro Estados Unidos tuvo mucho que ver en la revolución mexicana pero también el hartazgo el hartazgo de imagínate de generación tras generación sirviéndole a los patroncitos y te digo mira la película de María Candelaria digo pues o sea es horrible o sea y ni siquiera es nada más una fracción nada más empieza a rascar la superficie de la podredumbre no digo de te digo de todos esos hacendados terratenientes te digo te digo para que para que va a querer la gente sobre todo pues imagínate cuando vemos todavía hasta la fecha cuanta gente eurocentrista no hay cómo estaría la cosa para que para que les valiera madre les valiera madre haciendas con este que otro vámonos te digo saqueaban y se llevaban porque pues ya estaban hasta es lo mismo que dicen de de rusia no que ay que los sares que te digo no eran tan malos que los sares eran si chuchis te digo nadie sabía leer ni escribir pero te digo eran muy buenos no es que fue que que los jodidos y que es claro que metieron mano ahí claro que te digo también así pero pues también o sea la población ya estaba hasta el tope ¿no? y es que cuando cuando te digo estás en una circunstancia así yo no me puedo imaginar pero pues imagínate que 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 digas no tienes futuro no tienes futuro ¿qué futuro tienes? que te hagan capataz que te hagan mayordomo que te hagan que de todos modos o sea cualquier cosa un rumor porque nos dicen cangrejos de cubeta ¿no? o sea digo estás ahí que ya hola si aquí fíjate se peleaban nuestros hermanos afroamericanos se peleaban porque empezaban que mi mi amo es mucho mejor que tu amo no no es cierto que no sé qué si mi amo tiene propiedades si tiene habla tantos idiomas si mi amo y se agarraban a golpes en las plantaciones y eso no es un mito o sea lo han contado muchos o sea que vieron muchas peleas o sea digo por defender a su amo o sea digo eso digo eso es otra clase de enfermedades es otro ya son es increíble ¿no? ¿cómo cómo vas a actuar? pero o sea si te trabajan fíjate ahora ¿cómo cómo está el sistema ahorita? el sistema ahorita trabaja la gente cinco seis hasta siete días a las semanas hasta doble turno y si tienen un día libre o tienen un momento lo primero es que ya les pica el dinero vamos a no, no, no que hay que comprar hay que comprar mi ex ahora es así la puedo decir de siete años digo este te digo ellos o sea yo noté que era como un orgullo iban a a Walmart cada dos semanas y compraban y le digo por favor no compren comida ahí les dije eso no es comida te digo una vez cuando vino mi amigo de la Florida fuimos a un Walmart y yo dije ¿qué es esto? ah pues déjame déjame probarlo un parro de mantequilla de cacahuate de crema de cacahuate así así de ancho uno setenta y cinco yo dije uno setenta y cinco ahora sí dos setenta y cinco ahora sí lo mejor y este dije ay qué tan barato que esto dos dólares una caja de huevos así no sé cuántas docenas con cuarenta no sé muchísimos como diez dólares no sé una cosa te digo no sé qué más compré fueron como dos o tres cosas fíjate la mente como te digo pero eso sí que bueno déjame probar la crema de cacahuate mira pura bueno bueno fuera que bueno azúcar es un veneno tampoco no es buena para nada pero pues tan siquiera como que el cuerpo pues más o menos puede bregar imagino que ha de haber sido fructosa esa cosa de laboratorio no agarre una cucharada la unpe al pan hace cuenta dulce como y como tenemos una cajita comunitaria y se la voy a poner ahí a ver si alguien me la digo pues le quitan lo de arriba y que se la lleven ¿no? y entonces este la dejé ahí y se la llevaron así en lo que regresé de la tienda te digo ya estaba ya se había ido una vez crema de cacahua yo no sé que más compré algo así diciendo esto esto no es y te digo y también una vez compré en Target este un paquete verdad que supuestamente de buena calidad de carne molida estaba roja todo eso se vea era como chicle yo no sé que era la verdad lo mediremos lo que votaron es eso no compren ahí yo creo que tienen carniceros por ahí porque pues o sea veras este gracias a los que trae carnicerías yo tengo una cerca de mi casa digo no se ve luego luego no ahí este luego luego hasta que fíjate la hago sin sin sazonar sin sal sin nada porque a Maxil le encanta a Ocelote le gusta cruda pero a ella le gusta así frita así con aceitito y se la se me queda bien sigues ahí a poco no estás llenado sigo de allá digo menos menos para mi pero le encanta le encanta te digo y por eso no le he hecho nada yo ya con una tortilla y le he hecho chile le he hecho sal pero pero la he probado así tortilla y sin sal y sin nada y este tortilla y sin sal y sin nada tiene buen sabor tiene buen sabor y este es la mejor digo porque ahí en Aldis te venden una por cinco dólares que supuestamente es este de vacas que 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 andan libres pues que andan pastando no sabe igual no sé si lo compraba no por ahorrarme porque si lo dan a siete dólares la libra pero te digo no prefiero así ya te digo ellos agarran taxi yo no sé quien los lleva él y su mamá se van o no sé quién te digo su carro así es un es el orgullo de ellos te digo llegan con antiperspirante con pasa de dientes todo lo que es malo todo lo que te 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 hace daño verdad y ya se lo he dicho 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 varias veces y a veces esos antiperspirantes esos desodorantes tienen tienen varias cosas no te vayas a quejar cuando te empiecen a crecer los pechos te digo porque te digo yo no sé cada cosa de de que de que de que hacen mucha gente se ha quejado pues yo mejor les creo a ellos porque o sea no es mejor creer en verdad la conspiranoia que que no creerles y después ya resultes con porque pues aquí están los los ganglios esos los no sé cómo se dice nuestro idioma ganglios ya limbnodes son los ganglios ahí derechito derechito fíjate hasta me dijo una viejita ahí de la de la electrólisis me dice ah yo puedo trabajar porque ya trabajaba en el otro lado en el upper east side allá todavía hay de más dinero y decía que que nada más este creo que era que le decía que nada más podían dar electrólisis en la axila una vez cada tres semanas o cada mes no hay que pensarlo así por el área tan sensible aquí en estos meses si tú quieres llegar ahí está llega otra y otra y va este le dan la axila otra vez yo lo hago como cada tres meses no tengo mucho en la axila y este si o sea hay que pensar hay que pensar en estas áreas súper sensibles y donde quiera en la tienda de 99 centavos se los dan a un dólar hay muchos si algunos tienen ahí a veces dólares los de como de son de abón o mary k o no sé que cosas te digo también los andish baratísimos van muy baratos he visto que tienen cajas así lotes porque compran lotes o sea en las tiendas de 99 centavos y este y y 99 centavos y la gente agarra de 5 o 6 una vez andaba yo con con un bueno transvesti te digo iba y es este mexicano y pasa y se echa 5 los paga vámonos y que es eso porque yo los veía yo digo que era así de ah vámonos una ganga vámonos te pones digo pues se ve eso digo todos los días se ve la gente con 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 sus carrazos verdad de mercedes y de no sé qué verdad ahí eso sí les echan gasolina de la mejor o de la yo digo pero ellos se van ahí al drive-thru de comida chatarra y se meten lo que sea pero el carro al carro hay que echarle gasolina yo pienso que esa será una buena iniciativa no para méxico verá que con el tiempo dejemos de producir gasolina con plomo es plomo yo no sé nada de esas cosas pero me han dicho a mí que que la gasolina que cuesta más es porque tiene menos plomo menos no sé qué y que hace que el motor que dure más y que no sé qué y que te digo no sé si será cierto te digo pero yo pienso que eso ayudaría ¿no? eso ayudaría a que nada vamos a ser pura gasolina premium pero al mismo precio de ahorita la verdad porque pues oye si ya no respiramos tanta porquería un poco menos de porquería pues no tanta cosa pues bueno ya ya no me voy ya ya los potrique ya pa' que pero para a ver como me va con el con el mieditis no hay que dejarlo hay que dejar mi miedo no hay que dejarlo si es como si es muy tóxico pues intóxico hoy se dice que el cobarde muere mil veces la verdad porque ya te andas imaginando te andas o sea todavía ni llegas todavía ni pasa cosas que nunca van a pasar pero ya pero cuando llega 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 pues o sea de pues ya ni modo ya ni modo ya hay que esperar a que se pase esperar a que así casi yo no siento o sea siento bueno siento la diferencia cuando me voy a la sombrita caliente caliente no como dijera la gente imagínate como ya en México como que o sea así de sobretes y a veces como que no aguantas a todo lo que llevo aquí en todo el ratote que llevo pero eso sí muy agradecida gracias Tata y gracias Tonantzi y gracias a mis ancestros que nunca me dejan también y las oraciones de mi madre pero yo creo que todavía me anda mandando a decir esas oh y otra noticia otra noticia de que unos afores que llegó la noticia de que unos afores que ahí tenía también otro guardadito otro guardadito pero yo en un caso ni lo quiero ni sé que es eso no sé ni que es eso ni te digo pero bueno que tengo ahí un guardadito y también no hay cosas así y digo pero y digo si lo saco me gustaría ponerlo ahí y también yo también creo y son nuevos no 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 tienen ni 10 años 10 años creo nunca he escuchado que haga así es que no dan mantenimiento es que no saben puro feminista no saben nada de nada son mecánicos y son eso no hay como México allá en México encuentras alguien que te digo que si imagínate no sé la ciudad la verdad no es que muchos renunciaron porque no querían piquetearse y eso fue otro por sí que ya el sistema colectivo ya ya estaba ahora ya le terminaron de de rematar no sé no sé si me quedo porque me quedo si me voy porque me voy no sé qué hacer no sé pues vamos a ver que me contestan vamos a ver que me contestan te digo me van a contestar que quiere mi hermana la mayor también va a decir que bueno pues sí la casa pero pues al nombre de ella va a decir a nombre de las dos o sea de cualquier cosa también verdad es que no no haya problema y no tenga problema la tanta falta que nos hace nuestro papá y nada más lleva un año de muerte meses no sé cómo le hacía a él yo no sé cómo le hacía te digo pero él cuando compró la casa de Guadalajara como que antes había también gente de confianza ahora yo digo ay no y a quién le dices y a quién es a quién te va a ayudar los que te ayudan te dan el golpe yo eso sí le tengo mucha desconfianza porque pues he escuchado y es por también es lo mismo es parte de lo mismo están diario sacando las noticias lo peor de lo peor de que ah pues dejaron en la calle dejaron en la calle yo digo hay que tomarlo como así como una advertencia pero pues te digo el miedo el miedo no sirve precaución miedo no precaución y eso sí y yo pues como no fue la escuela no sé cuál la escuela pero como decía la maestra de quinto año ustedes pasan por la primaria este en avión de noche y nublado así es que no se les queda nada están en generación perdida imagínate eso fue en 1974 75 que nos dijo eso la maestra ahora que si viviera con ya las vivían y eso es lo que pasa también que muchos maestros ya ya perdió no se meten en broncas te digo ahí ven les dan por su lado están bien violentos también muchas generaciones muy violentas la volencia te digo para meterse en broncas y eso pues así ya les las pasan porque te digo yo yo he visto verdad sobre todo mis hermanos afroamericanos digo he visto los papeles que escriben correos electrónicos con faltas de ortografía faltas gramaticales te digo y escriben mi nombre mal imagínate esos eran los papeles para la cirugía imagínate que los regresaban o sea buenas para nada buenas para nada ¿cómo hacer eso? si es psicóloga y está llenando los papeles y es una clínica que solamente a eso se dedica de ahí agarran mucho dinero de nosotras con las cirugías te digo ¿cómo va a ser eso? los hijos pero no digas es que pobrecita es que el patriarcado que por eso es que ellas que te dieron como la lady conchas lady parte madres que tenía dos maestrías y que no sé en qué y que pues no hay nada que no las encontraron te digo pero tú no saben pues como ven que todo el mundo las tiene no decir yo también me voy a decir que yo las tengo total que al cabo a ver que sale otro ataque cardíaco otro ataque cardíaco síganle síganse jambando los chicharrones ya vamos aguardándolo voy a ver si compré una velgadora porque el otro día no tenía me quedaba bien poquita así ¿dónde trae muchas? te digo me gustan esas y anoche puse dos ya vacías pues los vasos por lo mismo por el pecho te digo el estrenado que traigo y todo eso digo pues este sobre todo debajo del agua debajo del agua debajo de la mesa de la cama ahora pongo un grande contenedor con agua amanecen unas burbujotas burbujotas ya perdí la cuenta ellos son como 30 mira como está no les importan los hijos nos importan ellos mismos tú crees y cualquier cosa que tú les dices dices ah eso no es nada era como cuando les dije el video ese tributo que le hicieron homenaje a Megan Stallion te digo esa golfa imagínate y decían ay no que las las niñas y las jovencitas young women and little girls yo digo tú has sido un ejemplo un ejemplo las letras vas a como ejemplo a Instagram y te ponen su música y niños afroamericanos bailando a esa a esa es que no tiene buen ritmo eso no lo voy a negar me gusta mucho el hip hop pero eso desde que llegué aquí me encanta la música la base que tiene no sé así pero pues dicen que es bien mala que porque tiene una frecuencia de no sé qué son 500 530 hertz y eso pues hace mucho daño la música tiene que ser 420 hertz pero pues me dijeron los Rockefellers que no que todos los instrumentos y todo tenían que afinar para eso mire eso si mire pues tienen universidades todo eso pues mire mire las tuercas mire sus hermanos afroamericanos deja mira decí mira están tus tuercas mire tu chingada madre ay Dios ay mire mire voy a terminar más amargada de lo que estoy no es cada vez es más más difícil para mí no también bueno pues enchufar si pongo la música todo lo que da y eso pero pues de vez en cuando echo ahí churrito ahí digo ahí para me voy a necesitar voy a necesitar esos de los que te comes el marivario que te quedas como pendeja no necesito no necesito para relajarme otra vez voy a tomar otro baño de asiento con salud minerales no sé me sirvió muchísimo me sirvió muchísimo quedé pero rundida pero a la una y media ya desperté a la una y media desperté a la una y media tan agusto que estaba dormida que pedo me sacó esa pincha la arma yo desperté salí corriendo porque yo no no me gustaba poner el celular en la en la en la recámara y yo pensé que era el celular y yo dije yo no sé qué pensé salí corriendo la recámara dormida dormida esta montada así este dormida salí salí corriendo ya ¿qué fue? nada para qué para nada es que también también no me gusta carrerearme o sea que yo empiezo a arreglarme tres horas antes hago mi cafecito me pongo un poquito de maquillaje me pongo un poquito que me voy a poner esa parte me encanta esa parte me encanta digo sea vivo no hay pelo pero y luego ya quedo sas todavía me falta una hora antes de que me vaya me quedo una hora ahí haciendo tiempo como dice ¿no? pero a veces me pasa el tiempo y también llegando tarde cuando digo me salgo también entonces estoy aquí tiritando tiritando no sé lo que se queda aquí voy a tomar también una esquina mejor sí a lo mejor me voy al otro parquecito de la 181 a tomar el más solecito que a ver que es que va a llegar a 63 grados no se va a sentir creo que 58 pero pues también que se quite este este ¿cómo se llama? viento porque está haciendo viento no está no está fuerte pero este viento sí para mí no no me gusta por el otro camino se quedan en su casa chao